... ...Villacarrillo es un balcón asomado a la loma... ...así lo han descrito muchos visitantes... ...de esta ciudad importante de la provincia... ...está la ciudad situada en las cuatro villas... ...y en ella, hoy detenemos nuestros pasos... ...Villacarrillo se abre a los pies mismos de la Sierra de las Villas... ...cuando arranca ya la zona de Campiña... ...dato este, por el que el gentilicio... ...que además de villacarrillense, reciben sus paisanos... ...es el de Campiñés... ...haciendo alusión... ...a que aquí comienzan las tierras de Campiña... ...para hacer la distinción entre la Campiña y la Sierra... ...el pintor villacarrillense Cristóbal Ruiz... ...ha pintado como nadie el paisaje de Villacarrillo... ...con sus atardeceres otoñales... ...cuna de hombres de la radio y del periodismo... ...es también, cuna nobiliaria... ...en donde se mezcla lo castellano con lo andaluz... ...como queda reflejado en la traza de sus calles... ...en el semblante de sus gentes trabajadoras... ...y el espíritu de estos vecinos... ...a los que se les delata especialmente por su deje al hablar... ...eliminando la eñe... ...adelantándose pues a disposiciones europeas... ...y con un yeísmo curioso... ...que les lleva a decir panuelo por pañuelo... ...el paseo del Santo Cristo... ...en una esquina de la ciudad... ...presenta un amplio espacio diseñado tal y como lo conocemos hoy... ...a lo largo del siglo XX... ...paseo lleno de luz... ...lugar de encuentro de sus gentes... ...que ocupan este espacio para el Paseo Vespertino... ...especialmente bello... ...en los atardeceres primaverales y otoñales... ...en el bello rincón que hoy nos ocupa... ...tiene un especial protagonismo... ...el arquitecto albaceteño Andrés de Vandelvira... ...que en esta villa... ...comenzó sus trabajos dentro de la provincia... ...Vandelvira trazó esta joya del Renacimiento... ...que es la Iglesia de la Asunción... ...construida en torno a los años 1450 y 1550... ...su traza corresponde al maestro de Alcaraz... ...aunque también... ...participaron en su construcción Alonso Barba... ...y los maestros canteros villacarrillenses... ...Pedro y Alonso de Regil... ...en el año 1931... ...fue declarada Monumento Histórico Nacional... ...el templo... ...tiene una atrevida y bella estructura de salón... ...sobre pilares compuestos... ...con una nave central con bóvedas pintadas... ...con escenas de la vida de Cristo... ...y otras figuras alegóricas... ...del mejor estilo renaciente italiano... ...atribuidas a Pedro de Raxis... ...las dos naves laterales... ...más bajas que la central... ...con bóvedas vaídas... ...disponen de una decoración muy variada... ...que en la mayoría de los casos... ...responde a patrones bandelvirianos muy sencillos... ...a base de rectángulos y círculos... ...las bóvedas de la nave central... ...quedan sostenidas por amplios arcos de medio punto... ...mientras que las laterales... ...lo hacen sobre arcos apuntados... ...más bajas... ...más bajas... ...más bajas...